El municipio de Girón se ha venido preparando para que los turistas y visitantes que nos llegan aquí a este municipio tengan una oferta totalmente histórica, cultural. Somos Pueblo Patrimonio de Colombia, monumento nacional desde el año 1963. Se recomienda visitar aquí en Girón, sería la Basílica Menor San Juan Bautista, réplica de la Santa María Mayor de Roma. Tenemos el Parque Las Nieves, el Parque Peralta, una gastronomía exquisita. Decidimos venir hasta Girón porque nos dijeron que era un pueblo muy bonito y efectivamente así es, nos ha parecido súper chévere. La Basílica está muy bonita y pues el pueblo que es todo empedrado está muy chévere, muy colonial, nos ha gustado mucho. Bueno, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el FONTUR nos han brindado la gran oportunidad para que Girón, como Pueblo Patrimonio, ingrese a la sostenibilidad turística. Esa es una certificación de la norma técnica sectorial, la cual certifica un destino turístico para que mejore su calidad, mejore sus buenas prácticas de sostenibilidad en lo ambiental, en lo sociocultural y en lo económico. Este es un negocio familiar que empezó aquí queriendo posicionarnos de Girón, sobre todo en la zona del malecón. Intentamos que sea una experiencia maravillosa, diferente, internacional también, porque acá nos han visitado turistas de otros países, canadienses, irlandeses. O sea, como sobresaltado por ver un sitio, digamos, con un concepto irlandés que son los pubs de la cerveza. Encontrárselo aquí en un monumento nacional, pues realmente es como abrirse al mundo. Claro que vengan a conocer y se preserve toda la parte cultural y que las personas conozcan diferentes lugares de Colombia. Muy, muy bonito. Y nos han acogido muy bien. Bueno, invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento, los turistas nacionales, internacionales, que se acerquen al municipio de Girón. Los esperamos para que gocen, disfruten de una exquisita fritanga, de un maracumis, de un raspado, de una coca jironesa, del calor humano que tiene este bello municipio, que está enclavado dentro del departamento de Santander. Bienvenidos todos al municipio de Girón. ¡Gracias!